El empresario y locutor Luis Nicol Perán demandó al comunicador Moisés Alcepo Blanco por más de 10 millones de pesos por violación de contrato, daños y perjuicio. El documento expresa, expone, tenemos bien solicitar el honorable magistrado apoderado de la presente demanda declarar buena y válida la presente demanda en reparación de daños y perjuicio por violación de un contrato de servicio determinado. La demanda establece la indemnización por más de 10 millones de pesos por daños y perjuicios morales, económico, efectivo y psicológico. Señores, ya está la demanda en pie, que estamos viendo el documento donde Luis Nicol Perán se presentó a un juzgado, a un juez, para que le emitiera una orden, realmente una demanda, para que en los próximos días Moisés Alcepo Blanco se responda a dicha demanda, ya que él dice que tiene mucho daño psicológico tras Moisés Alcepo Blanco renunciar de dicha empresa. Al parecer no lo hizo por la vía correspondiente, ya que el contrato no había finalizado. Entonces esto le ha causado a Luis Nicol Perán mucho estrés, mucho realmente daño psicológico y él quiere reparar, resarcir todo este daño y le impone esta demanda a Moisés Alcepo Blanco, quien es un comunicador que estaba en Fogaratex Radio, pero ahora está en el edificio rojo con Alofoque y al parecer no cumplió dicho contrato. Vamos a esperar lo que dirá respecto a esta demanda Moisés Alcepo Blanco. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video.